Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, le tenemos mucha información y vamos rápidamente a esto y es que luego de que una joven embarazada fue encontrada muerta en el interior de un edificio de departamentos, las autoridades estatales dieron a conocer que el cuerpo le faltaban órganos y el producto, el feto, no estaba en el lugar. De acuerdo con las investigaciones, estableció que Gloria Estefanía, de 29 años de edad, fue localizada sin vida en un domicilio en la colonia Lomas de Anáhuac, días después de haber sido reportada como desaparecida. Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León indicó que las investigaciones para dar con el paradero de una bolsa negra de basura, en la cual se presume fueron desechados varios órganos de la víctima, entre ellos, el producto que gestaba. Y este martes, el buque Papaloapan de la Secretaría de Marina Armada de México comenzó a ser cargado con ayuda humanitaria para Haití. La Cruz Roja informó que ha llevado un tráiler con insumos que se suman a otros productos que tienen listos siempre en bodegas, despensas, artículos de limpieza e higiene personal, agua y medicamentos, entre otros artículos, son embarcados en el Papaloapan. Ernesto Díaz Mora, coordinador de socorro de la Cruz Roja Mexicana, explicó que además llevan casas de campaña y colchonetas. Y el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatell, informó que México lleva dos semanas con reducción de casos COVID-19 y las autoridades esperan que esta tendencia continúe y represente el declive de la tercera ola de coronavirus. En la mañanera, desde Palacio Nacional, el subsecretario de salud señaló que los indicadores para mostrar una reducción e intensidad epidémica son, primero, reducir la mortalidad, segundo, hospitalización, y tercero, protegiendo a la población. Y mire, julio del 2021 se ha convertido en el mes más caluroso a escala mundial desde que empezaron los registros en el año 1880, según los datos publicados por la NOA, que es la agencia meteorológica estadounidense. Este nuevo récord se suma al perturbador camino que el cambio climático ha establecido para el mundo, se dijo mediante un comunicado. En todo el mundo, la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica fue de 93 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX, de 15.8 grados Celsius, lo que convierte en el julio más caluroso desde que comenzaron los registros hace 142 años. Y en otra información, bueno, ¿cómo es ser mujer bajo el régimen precisamente de los talibanes en Afganistán? Toda la información con Carlos Mochigo. La llegada de los talibanes a Afganistán se ha convertido en la peor pesadilla para las mujeres y niñas del país. Fueron largos 20 años de lucha conjunta con Estados Unidos para alcanzar su libertad y ahora todo indica que terminará. Extremismo, machismo y misoginia serán de nueva cuenta el pan de cada día. La dictería regresó al país, imponiendo desde el primer día 29 prohibiciones en contra de las mujeres. Entre estas están prohibir el trabajo para las mujeres, obligar a dejar su educación en universidades, escuelas o cualquier institución, golpearlas y azotarlas en público si no visten de acuerdo a las reglas del talibán, lapidar a las mujeres que sostengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, llevar la burka todos los días dentro y fuera de casa, la prohibición del uso de cosméticos, de reír en voz alta, usar tacones, escuchar música, acudir a espacios públicos y hasta salir en fotografías y mucho menos en videos en las redes sociales. Y así es como ante la mirada del mundo, los talibanes regresan al poder en un país donde los derechos de mujeres y niñas valen menos que un animal de pastoreo. Para Ciber TV Noticias, Carla Omosigo. Gracias a Carla por esta nota y ahora nosotros pasamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Muy buenas tardes, listos con la información de los deportes, nos acomodamos que vamos con todos los detalles del equipo de Tigres que los felinos tienen partido el día de hoy. Hoy por la noche Tigres se enfrenta al Querétaro, entrenaron arduamente porque Tigres no ha arrancado bien la temporada, tienen que salir de ese bache que está empezando a comerles la presión y este hombre Florian Tubá pues no va de inicio, Miguel Herrera decide guardarlo después de que pagó su partido de suspensión, no estará en el once titular que aquí le presentamos cómo jugará Tigres esta noche, estos son los once elegidos por Miguel Herrera donde pues sabemos Nahuel Guzmán está en la portería, va a jugar con línea de cinco, Diego Reyes, Hugo Ayala y Salcedo como los tres centrales, como carrileros por izquierda, aquí no por derecho, este joven Jorge Garza que ocupa el lugar de otro juvenil que tampoco tendrá la participación que había venido teniendo continuidad en la titularidad y bueno en el medio campo Vigón, Carioca y Leo Fernández, el Cocolizo González y el Diente López son los delanteros del equipo de Tigres para este partido contra Querétaro, no hay mejor oportunidad para salir de este mal momento, de este mal arranque que ha tenido el equipo de Tigres, así que pues sin Ábalos y sin Florian que decide Miguel Herrera mandarlos a la banca, dar la oportunidad al joven Garza y bueno pues a Leo Fernández que tuvo ha tenido pues buenas actuaciones a secas, tampoco hay que decirlo que han sido maravillosas y así el equipo de Tigres tendrá su participación el día de hoy, además hay partidos también desde Tigres, Toluca, Mazatlán a las cinco, Necaxa contra Pumas a las nueve de la noche y Tijuana frente a Puebla a las veintiún horas con seis minutos, ahí los cuatro partidos para esta jornada cinco, jornada de media semana, jornada doble, mañana también hay actividad y tendremos más adelante también todos los detalles, por lo pronto esta fue la información de los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias Rafa y bueno ahora vamos a pasar a la información de espectáculos con nuestro compañero Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros, vámonos con información a nivel internacional y vamos a hablar del cantante Bob Dylan, quien el día de ayer salió un señalamiento o una acusación en su contra y es que se debe conocer que justamente una mujer lo está acusando al cantante de haber abusado sexualmente de ella hace sesenta años prácticamente, cuando esta mujer tenía doce años, la verdad es que esta situación causó controversia, causó bastantes comentarios en contra de esta mujer de la cual no se dio la identidad, solamente pues se nombró como Jay-Z, quien está señalando que el cantante la violó en el año de mil novecientos sesenta y cinco, esto bueno, referente a que dice que tuvo que aguantar todo este tiempo por los traumas que le había generado, imagínese, hace prácticamente casi sesenta años, como le repito, bueno, pues mucha gente sí le estuvo tirando ahí esta mujer que por qué se aguantó sesenta años para denunciarlo, se dice que esta pues víctima del cantante o supuesta víctima del cantante fue violada cuando esta tenía doce años justamente y ella alega que el cantante, bueno, se aprovechó de su fama, que la drogó, que la alcoholizó antes de abusar de ella y que no fue solamente una vez, sino lo hizo en diferentes ocasiones y bueno, pues actualmente ella está pidiendo obviamente pues una indemnización, está pidiendo también obviamente que la ley vaya en contra del cantante quien recientemente cumplió ochenta años y bueno, pues ella quiere cárcel para Bob Dylan, este ícono de la música, que dice él me violó hace casi sesenta años, guardé silencio mucho tiempo, pero hoy quiero verlo tras las rejas y por supuesto que quiere una indemnización de millones de dólares, así la situación, muchas críticas para esta mujer identificada solamente como Jay-Z, quien bueno, pues denunció esta violación hace casi sesenta años, ¿qué pasó? Pues este lamentable hecho, ahí está la información de los espectáculos, lo dejamos bien informado en esta tarde de martes. Muchas gracias Ponchi, bueno, gracias también a usted señor y señor por estar muy pendiente de esta transmisión en vivo que realizamos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, nosotros le recordamos nuestras cuentas oficiales de las redes sociales donde puede estar en contacto directo con nosotros, nos despedimos pero nos vemos más tarde, que pase muy buenas tardes.